Si se viene la noche de tango, por así decirlo, va a haber primero una clase abierta que la voy a estar brindando yo y es libre y gratuita, y luego de eso comienza la milonga. En esta clase libre que se dictará en el marco de la noche más larga, ¿es necesario tener conocimiento previo o se van a ver todos los conocimientos desde el inicio? No, no hace falta tener conocimiento previo, lo que sí seguramente los tangueros y tangueras de acá, de Ushuaia, seguro van a asistir, así que puede concurrir cualquier persona, digamos, y de cualquier edad, que eso es lo importante. ¿En qué va a consistir después lo que van a ser las actividades posteriores a la clase? ¿Hasta qué horario continuarán? Bueno, la clase comienza a 20 horas y tiene una duración más o menos de una hora y cuarto, y calculamos que 9.30, 22, estará comenzando la milonga, y en el marco del baile social, que es la milonga, van a ver algunos artistas también que van a estar deleitándonos, por supuesto todo tiene que ver con el tango, ¿no?, en la noche de hoy. ¿En qué espacio se desarrollará la actividad? Esto va a ser el Ester Fadul, a partir de las 19.30 ya van a estar abiertas las puertas, así que le decimos a los vecinos y vecinas que se vayan acercando, y que vengan a pasar una noche agradable con el tango, y bueno, por supuesto en el marco de la noche más larga. ¿Es necesario tener inscripción previa o simplemente acercarse al espacio predispuesto a las actividades? No, no, simplemente acercarse al espacio, ahí voy a estar yo y en algún momento daremos inicio. Gracias. 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 Gracias.